¿Listo? ¿Veguilla Vázquez, Miranda Bermúdez? ¿Veguilla Vázquez? ¿Vencio, Virginia Vázquez? ¿Miranda Bermúdez? ¿Presente? ¿Presente, Virginia? ¿Miranda Bravo y Montenegro Osorio? ¿Presente, Gail? ¿Yadis Miranda Bravo? ¿Gracias, Virginia Montenegro Osorio? ¿Moreno Londoño, Moreno Suárez? ¿Presente, Julián Moreno? ¿Moreno Londoño? ¿Narváez Ortiz, Nacer Pedroso? ¿Presente, Nacer? No, pero se me trabó el micrófono, es que tengo un problema con el micrófono. ¿Listo, Juan? Ya te puse asistencia. ¿Nacer Pedroso? ¿Hola, ya Rodríguez y Ortiz Calle? ¿Presente, Profeo Ortiz Calle? ¿Hola, ya Rodríguez? ¿Ortiz Gómez, Ortiz Guzmán? ¿Presente, Ortiz Guzmán? ¿Presente, Ortiz Guzmán? ¿Presente, Ortiz Guzmán? ¿Listo? ¿Páez Salamanca y Pardo Acevedo? ¡Presente, Páez! ¿Aparto Acevedo? ¿Patiño Molina y Peña Lavacude? ¿Presente, Profeo Ortiz Santiago? ¿Laura Valentina? Ah, creo que ella fue la que me dijo que ya venía. ¿Prieto Romero, Quintero Díaz? ¿Prieto Romero, Quintero Díaz? ¿Prieto Romero, Quintero Díaz? ¿Prieto Romero? ¿No están en uno de los dos? ¿Ramírez Ortiz, Riaño Barca? ¿Presente, Helen Riaño, Profe? ¿Y Ramírez escribió por el chat? ¿Roa Buitrago y Rodríguez Buitrago? ¿Presente, Rua Buitrago? ¿Presente, Rua Buitrago? Gracias. ¿Rodríguez Espejo? ¿Presente, Rodríguez Espejo? ¿Presente, Rodríguez Espejo? ¿Vale? ¿Rodríguez Jiménez? ¿Presente, Rodríguez Jiménez? Gracias, mi niña. ¿Rodríguez Osorio, Saavedra Pideros? ¿Presente, Rodríguez? ¿Rodríguez Salamanca Ruiz, Sanabria Gudelo? ¿Presente, Salamanca? ¿Presente, Sanabria? ¿Sastoque Castañeda Torres Garzón? ¿Presente, Sastoque? ¿Presente, Torres Garzón? Gracias. ¿Vargas Solano, Vinci La Sierra? ¿Presente, Vargas? ¿Vinci La Sierra? ¿Y Romero, Jeffrey, Nicolás? ¿Presente, Profesor? ¿Vale, Olaya? Ya te miro acá. Olaya Rodríguez, sí te llamé, mi niño. Ya te puse asistencia, no te preocupes. Pardo Acevedo, también te llamé, Pardo Acevedo. Ya te puse asistencia. Listo. Listo. Ah, sí, Profesor. Listo, mi niño, ya les puse asistencia, no se preocupen. Listo, chicos, entonces voy a compartirles acá mi pantalla. Esperen, voy a crear un nuevo documento de Word. ¿Para qué continuamos? Ya fue un pleno. Dime, Nacer. ¿Usted me llamó? Claro que sí. ¿Usted me llamó? Se salió de la clase. Listo, ya te pongo asistencia. Arisa León, claro que te llamé, Arisa León. Ya miramos a ver, Arisa León. Sí, tú me respondiste, Cristian. Y Nacer Pedro. Sí, tú me respondiste, Karen Arbaez. Narbaez, sí, claro, tú me contestaste. Sí, listo. Ahí están todos. Bueno, voy a compartirles mi pantalla, chicos, para que veamos las últimas teclas de acceso rápido que vamos a manejar para cerrar este tema. Las teclas de acceso rápido, pues ya sabemos para qué sirven, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo el tema iniciando pues como esta explicación, como este recorrido, por decirlo de alguna manera. Por nuestras herramientas de la ventana de bordo, dime, Karen. Por qué pena te rompiste, realmente me da pena. Espero que pasa que no sé, tengo dos cosas. No sé qué estamos haciendo y la última es si tú me pusiste en la lista, es que no te escuché. Está mal, súper mal, eterno mío. Qué pena. Ok, ¿apellido, mi niña? Narbaez Ortiz. Narbaez. Sí, mi niña, yo te dije que sí, que tú ya me has respondido y yo te puse en lista. Ya me habías preguntado. Y vamos a empezar hasta ahora con la temática del día de hoy. Entonces no te preocupes, que no te has perdido de nada. Así, pues, relevante. Listo, chicos, entonces. Continuamos con nuestras teclas de acceso rápido, ¿sí? Y, pues, ya habíamos visto muchas de esas teclas de acceso rápido la semana pasada. Hoy vamos a finalizar con esas teclas de acceso rápido. Entonces, para eso voy acá a buscar un texto. Voy a buscar acá un cuento para niños. Para tener un texto en nuestro archivo y poder utilizar, pues, las diferentes teclas de acceso rápido que nos hacen falta. ¿De acuerdo? Entonces, ya estoy aquí entrando. Al menos un segundito. Profe. Cuéntame. ¿Qué pasa si te explicas de una forma de hacer algún servicio de acceso rápido, pero para otro le sirve diferente? Lo que pasa es que es muy general. Solo que en algunos, claro, los cambios de acceso, cierras por su micrófono. Ok, gracias, mi niño. Lo que pasa, mis niños, es que cambia muy poco. Cambia muy poco de una versión a otra y son un par nada más de accesos rápidos. Pero, pues, ya verifiqué que estos que les voy a compartir el día de hoy sirven para cualquier tipo de voz. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema. Listo. Ya tenemos acá nuestro texto. A ver, es más largo, así es más largo. Espérame un segundito, chicos. ¿Eso hay que copiarlo? No, no hay que copiarlo. No les he dicho que copien todavía nada, chicos. En ningún momento les he dicho que copien. ¿Pero ahorita hay que copiarlo? No, tampoco hay que copiarlo ahorita. Chicos, ¿no me están escuchando? ¿Por qué no me prestan atención? Vamos a volver nuevamente a lo que pasó la semana pasada, que me tocó decirles y me tocó hablar con el profesor porque no me estaban prestando atención. Yo les dije, voy a copiar un texto para que podamos utilizar las herramientas de acceso rápido. En ningún momento les dije que copiaban nada, ni que teníamos que copiar nada, ni nada de eso. No les he dicho absolutamente nada, ni nada de eso. Profe, acabo de entrar ahora en la clase. Profe, Laura Peña, si me puedes colocar en la lista. Hola, Laura, ya te puse en la lista, no te preocupes. Ah, no, profe, gracias. Entonces, vamos con las siguientes teclas de acceso rápido, ¿vale? ¿Listo? Entonces, tenemos un texto. Vamos ahora con la siguiente tecla de acceso rápido. Estas teclas de acceso rápido que les voy a enseñar, estos sí lo tienen que copiar. El texto, no. Lo que les voy a indicar ahora, las teclas de acceso rápido, sí lo tienen que copiar, ¿de acuerdo? ¿Listo, chicos? Vuelvo y repito una vez más. No vuelvo a repetir. Entonces, el texto no hay que copiarlo, pero sí van a copiar lo que les voy a indicar ahorita, que son las teclas de acceso rápido y para qué sirven. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con la siguiente tecla de acceso rápido. La siguiente tecla de acceso rápido que nosotros vamos a tener es nuestra tecla de acceso rápido, Control-V. Control más V. Entonces, Control... Espero que no hay mayúscula. Control... Voy a poner más grande la letra. Control más V. Control más V. ¿Listo? Ya suena. V de burro. ¿Listo? Control más V. V de burro. Entonces, ¿qué me hace esta confirmación? ¿Qué me hace esta confirmación? Santiago, mantiense el micrófono cerrado, por favor. Porque eso me genera un retorno terrible. No sé si tienes de pronto otro dispositivo por ahí conectado o esto, pero se retorna el sonido. ¿Vale? 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 Tengo una pregunta. Claro, cuéntame. ¿En eso de Control-V lo escribimos con fecha y título de tecla de acceso rápido o seguimos después de Control-N como si hubiera sido del anterior clase? Seguimos después de Control-N como si estuviéramos continuando el tema de la anterior clase. Oye, profe, ¿no hacemos la fecha? Dime, no, no hay necesidad de poner la fecha porque esta es la continuación del tema pasado. ¿Vale? ¿Profe, ¿cómo lo estamos haciendo? Sí, así como lo estamos haciendo la semana pasada, continuamos igual ahí debajito, ¿vale? Vale, profe, gracias. Listo, si alguien le puso ya la fecha, no importa. Siguen igualmente ahí debajito, ¿vale? Listo, Control-B, entonces Control-B nos sirve para buscar en el documento, para buscar algo, ¿sí? Profe, ¿cómo así para buscar algo? Sí, si yo tengo un documento muy extenso, muy largo, ¿sí? Y yo quiero buscar alguna palabra específica, no sé, cualquier palabra que yo quiera buscar o que quiera buscar algún título, por ejemplo, ¿sí? Lo que yo hago es que piso mi tecla Control-B. Al piso mi tecla Control-B, se me abre un buscador, mira, se me abre un buscador, ¿sí? Entonces, me dice, texto, comentarios, imágenes, Word puede encontrar cualquiera de estos elementos en su documento. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir una palabra que diga Ogro. Y mira, de una vez me busca las palabras Ogro en el documento. Y me las subraya, ¿sí se dieron cuenta? Ahora voy a cambiar y voy a escribir cualquier otra cosa. Voy a escribir otra palabra, voy a escribir... Vamos a escribir... Compañía. Y de una vez me selecciona la palabra, mira, aquí la ve. Me busca dentro del texto las palabras que concuerden con lo que yo busque. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un texto muy largo, muy, muy largo, yo puedo buscar un título, un título, puedo buscar cualquier frase, cualquier cosa que esté dentro del texto. ¿Listo, chicos? Para eso me sirve la tecla Control-B. Para salir de este acceso rápido, simplemente le doy aquí en Cerrar. Aquí en la parte de Citar, donde aparece Cerrar, mira, aquí. No cerrar el documento, no cerrar aquí esta ventanita. Esta ventanita donde busque, le busque y listo. Continuamos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta con estas teclas de acceso rápido, chicos? Control más D. No, profe, ¿eso funciona con Word? No, esta funciona también para otros programas como Microsoft Excel, también para Microsoft PowerPoint, y en algunas páginas de Internet también sirve ese acceso rápido. Ah, bueno, profe. Bien. Siguiente tecla de acceso rápido, chicos. Control más D. D más D de dedo. Control. Control. Control más D de dedo. ¿Para qué no se hace Control más D de dedo? Resulta que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una alineación del texto a la izquierda. ¿Saben que aquí se ven las letras todas bien alineadas, pero aquí no? Profe, pregunta. Cuéntame, Laura. ¿Profe, toca copiar todo eso, profe? No, mi niña, hoy me repito, el texto no toca copiarlo. Lo único que tienen que copiar son las teclas de acceso rápido que les estoy enseñando. ¿Y el título que ves, profe? Dime, no, no hay título. Estamos continuando con lo de la clase pasada. Escribes ahí debajo de lo que estábamos haciendo la clase pasada, como si estuviéramos continuando el tema. Listo, entonces. Entonces, chicos, si se dan cuenta que aquí a este lado izquierdo de nuestra hoja, ¿cierto? Si se dan cuenta que al lado izquierdo de nuestra hoja, las letras están todas alineadas. ¿Sí ven que se ven bien alineaditas? ¿Sí? Pero a la derecha no, ¿cierto? A la derecha no. A la derecha no están alineadas. ¿Para qué me sirve a mí el control D? Me sirve para cambiar esa alineación. ¿Sí? Y cambiarla de estar alineada a la izquierda a estar alineada a la derecha. Mira. Control más D me sirve para alinear a la derecha. ¿Sí ven que ahora en la derecha quedaron todas rectas? ¿Dónde? ¿Dime? ¿Y te hizo cuenta que cuando la pones así se pareció a la derecha? Dime, dime. ¿Y viste que se parecía a una E? Todo el texto, como está separado. Ajá, sí, se parecía a un texto como está separado. Mira que yo cuando estoy en Meet y le doy control D me aparece el micrófono desactivado. ¿Sí ven que se esté? Si tuviera el micrófono se vuelve a medir. Mis niños, es que para las páginas de internet y para algunas aplicaciones como Meet o como Zoom o como otras aplicaciones, también hay teclas de acceso rápido, pero son diferentes a las de Word. O sea, cumplen otras funciones. ¿Sí? Estamos viendo las teclas de acceso rápido únicamente para Word, para documentos de Word. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, les estaba diciendo, si se dan cuenta que el texto está de esta manera, ¿cierto? Alineado a la izquierda. Si yo presiono control D, me va a cambiar las líneas de texto hacia la derecha. Dime, Karen. Karen dice que se le oyen tres cortado. Ella nunca quiere decir eso porque si no, dice que la regañas. Profe, ¿qué están copiando? Es que tenía muy mal el internet, entonces no podía entrar. Estamos viendo el tema de teclas de acceso rápido, lo mismo que vimos la semana pasada. Tenemos acá, tenemos que copiar esto. Tenemos que copiar esto, el texto no tenemos que copiarlo y les... ¿Solo los controles? Sí, todos los controles. Lo que estábamos haciendo es la clase pasada, mi niña. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Y en respuesta, mi niña Karen, mi niña, debe ser tu internet porque creo que la mayoría de compañeros me están escuchando bien. Entonces, regalame un segundo a mi. Ya está bien. Así se vuelve a meter. Regalame un segundo a mi. Así se vuelve a continuar de nuevo. Chicos, la clase está quedando grabada, ¿vale? Entonces, como está quedando grabada, quienes no puedan escuchar bien porque el internet pronto lo tienen un poco malo, un poco entrecortado, ¿cierto? El video queda subido a YouTube creo que a más tardar mañana. Sin embargo, yo les dejo en la evidencia que les voy a dejar hoy. Ojo lo que les voy a decir. Ojo lo que les voy a decir. En la evidencia que ya les programé para hoy, les voy a pegar cuando me llegue el enlace de la grabación. Yo se los voy a pegar ahí para que entren y puedan ver la grabación de la clase para quienes no escuchan bien. O de pronto tienen el problema del internet, porque yo sé que el internet puede estar un poco lento y demás. Porque, pues, las redes están fallando últimamente mucho. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Es que a mí me está fallando muchas veces. Ahora ya me ha pasado tres veces que me saca de la clase. Listo. Perfecto, mi niño. Igualmente. Y yo no entendí cómo pegaste el texto. Listo, igualmente, mis niños. Vuelvo y les repito. Yo no puedo repetirles cuatro y cinco veces lo mismo porque los compañeritos que, de pronto, si han estado toda la clase, pues, no van a repetir lo mismo otra vez. La clase, por eso, está siendo grabada. Les voy a dejar el enlace. Cuando termine la clase y me guarde la grabación, yo les voy a compartir la grabación en el Drive, en el... Les voy a compartir la grabación ahí en el Meet, en el Classroom, ¿cierto? Les pongo ahí el enlace para que ustedes puedan entrar y puedan ver nuevamente la clase. ¿Listo? ¿Vale? Ya sin interferencias ni nada. Bueno, chicos. Entonces, tratemos de prestar atención lo más que podamos. Si no nos lo permite la señal, si no nos lo permite, de pronto, el Internet, entonces volvemos a entrar nuevamente y vemos la clase grabada. ¿Listo, chicos? ¿Vale? Para que no nos atracemos todos. ¿Vale? Entonces, chicos, la tecla de acceso, Control más B, me sirve para alinear el texto a la derecha. Si se dan cuenta que aquí se alineó a la derecha. ¿Sí? ¿O no, chicos? Sí, profe. Listo. Vamos con la siguiente tecla de acceso rápido. Ah, y para la niña que me estaba preguntando por ahí que se había llamado a lista. Sí, ya llamé a lista. Al final vuelvo a llamar lista. ¿Ok? Al final. Para quienes no habían ingresado al momento del primer llamado, para que me digan quiénes llegaron. ¿Listo? Ahora, siguiente tecla de acceso rápido. Control más Q. ¿Sí? Control más Q. ¿Para qué me sirve Control más Q? Control más Q me sirve para alinear el texto a la izquierda. Alinear texto a la izquierda. ¿Se ven que ahora quedó recto en la parte derecha? ¿Sí? Control más Q me sirve para lo contrario. Control más Q me sirve para alinearlo a la izquierda. ¿Sí están observando, chicos? No sé, pero a mí Control más Q me sirve para alinear derecha a la izquierda a la vez. ¿Te muestro? No, lo que pasa es que como el texto lo tenemos alineado a la izquierda, cuando tú presionas Control D, lo alineas a la derecha. Y cuando vuelves a pichar Control más D, te quita el alineado a la derecha. No te da el alineado a la izquierda, sino que te quita el alineado a la derecha. ¿Vale? Entonces no te va a servir para todos los textos Control D para alinear a la izquierda. ¿Sí? Porque lo que hace Control D es que quita el alineado a la derecha. ¿Vale? Más no pone alineado a la izquierda, que es completamente diferente. ¿Vale? Control Q nos sirve para alinear a la izquierda. Si volvemos a presionar Control Q nos va a justificar. Pero pues no necesitamos por ahora justificar. Después les explico qué es justificar y cómo se justifica un texto. Control D alineamos a la derecha. Control Q alineamos a la izquierda. ¿Listo? Ahora, siguiente tecla de acceso rápido. Control. Control más. Control más. Nuestra siguiente tecla. Control más C. Control más C. Control más C nos sirve para alinear el texto en el centro. Si se dan cuenta cómo cambian las palabras, mira. Centro el texto. ¿Qué quiere decir? Que ya no me justifica el texto ni me lo alinea a la izquierda, ni me lo alinea a la derecha. ¿Cierto? Ahora lo que me hace es que me pone el texto en la mitad. ¿Listo? Volvemos y repasamos. Control más D me alinea el texto a la derecha. Control más Q me alinea el texto a la izquierda. Y control más T me centra el texto. ¿Listo? Izquierda, derecha, centro. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Entonces, centra el texto. Centrar el texto. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a estas teclas de acceso rápido que hemos visto? No, profesor. Listo, chicos. Bueno, continuamos. Siguiente tecla de acceso rápido. Control más K. K de kilo. Control más K de kilo. ¿Sí? Recordemos, esto es K, ¿cierto? Listo. Para que no... En la cuñera K hace una palabra K. Dime. ¿Qué me decías, mi niño? ¿Qué me decías, mi niño? ¿Qué me decías? Que en la cuñera K hace una palabra que es cuca. No, porque es que son letras diferentes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? De cierta manera yo estoy diciendo la pronunciación. Yo no estoy armando palabras con esas letras. ¿Sí? Entonces, me parece algo inapropiado. ¿Sí? Que digas esa palabra en clase. ¿De acuerdo? Sí, señor. Disculpa. Ok. ¿Sí? Cuéntame. Yo sepa que sirve control K. Listo. Ya vamos para allá. Control K me sirve, ¿sí? Para hacer cursiva la letra, ¿cierto? Para hacerla de cierta manera cursiva, es decir, inclinarla. Inclinar las letras. Mira, yo voy a elegir este texto y voy a escuchar control K. Ah, y mira, si es que cambia el diseño un poco de la letra, se vuelve cursiva un poco, mira. Si es que ya no está recta, sino que ahora está como inclinada hacia la derecha. Mira, vuelvo y lo hago. Voy a quitarle la cursiva y vuelvo y le pongo la cursiva, mira. ¿Sí te das cuenta que tiene un leve cambio? O sea, la función de este, de este, de este, rápido, es, 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 inclinar el texto. Exactamente, inclinar el texto a la derecha, aunque a eso no se le llama inclinar el texto a la derecha, se le llama poner la letra cursiva. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Uno de esos cuantos a Word, le aparece un cosa de no se puede hacer un cambio porque está bloqueado. ¿Cómo, cómo, cómo, mi niño? Ah, esos cuantos a Word, me aparece algo de no se puede hacer un cambio, o sea, no te deja escribir nada, y te muestro un texto que dice, no se puede hacer ningún cambio porque la opción está bloqueada. Ok, lo que pasa es que hay algunos textos que están protegidos, que están bloqueados, o tú los abres en versión protegida. En versión protegida no se deja hacerle ningún cambio a ningún documento. ¿Sí? Cuando generalmente abrimos un documento de Word que descargamos de esta red, en la parte de arriba, más o menos por aquí, por este lado de aquí, ¿sí? Aparece un letrero en amarillo que dice, habilitar edición del texto. Tú tienes que habilitar la edición, si no la habilitas, no te va a dejar hacer ningún cambio en el texto. ¿Vale? Por eso te aparece eso. ¿Listo? Siguiente. Siguiente tecla de acceso rápido. Control más S. ¿Sí? Control más S. La letra control más S nos sirve para subrayar el texto. Vamos a tomar cualquier texto de acá. Le doy control S. Mira, me subraya el texto o lo que yo seleccione me subraya. Yo soy control más S porque ya. Sí, profesor, ya la habíamos subrayado. ¿Ya habíamos hecho subrayar? Sí, profesor, mira. Control más S. No sé si yo te puedo mostrar. Ok, 200 chicos, vale. Perfecto, no te preocupes. No hay ningún problema, listo. Nos saltamos de la tecla de acceso rápido. Pensé que eso lo hagamos visto la negrilla. Control N. Listo, no hay problema. Listo, ahora voy a enseñarles algo para que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí? Con la siguiente tecla de acceso rápido. Y la última que vamos a ver, que es control más Z. La tecla de acceso control más Z nos permite deshacer el último cambio que se haya hecho en el texto. El último cambio o la última modificación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Voy a seleccionar todo este texto. Y les voy a hacer unos cambios. Voy a hacerle el primer cambio. Lo voy a alinear con control D a la derecha. Ahora lo voy a poner en negrilla y lo voy a subrayar. Listo. Le hice varios cambios, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, ahora, cuéntame. Profe, yo no me he dejado escribir ni una palabra. Me parece un caso de oficio. Y no me he dejado escribir nada más. Y tampoco me parece cosita amarillo. Bueno, mi niño, ahorita me comparte y te digo por qué se produce eso. ¿Listo? Pero recuerda que lo que estamos haciendo ahorita lo estamos haciendo en el cuaderno. No lo estamos haciendo en el Word. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, cierras el micrófono. Tomás, tienes el micrófono abierto. Y estás haciendo ruido. Entonces, causa interferencia. Gracias, niño. Entonces, ¿sí se dieron cuenta, chicos, que le hice varios cambios al texto? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, la tecla Control-Z me va a servir para devolver esos cambios, para quitar los cambios que he hecho uno a uno. Mira, le doy Control-Z, ¿y qué hizo? Quitó los cambios. Le quitó el subrayado. Solo le quitó el subrayado. Si le vuelvo a dar Control-Z, ¿qué hizo? Le quitó la negrilla. Le quitó la negrilla. Y si vuelvo a echarle Control-Z, ¿qué hizo? Eh, la le quitó la negrilla, ¿cierto? Se acuerdan de este segundo periodo, que vimos que estas teclas de arriba nos servían para deshacer los cambios. ¿Sí? Exactamente. Esa tecla de acceso rápido, Control-Z, es lo que me hace o lo que me permite es eso, devolver esos cambios en el texto. ¿Listo? Listo, chicos. Cuéntame, Arantxa. Profesor, mire, tengo dos cosas. Primero, es que no alcanza a copiar el Control-Z y lo voy a copiar ahorita. Y la segunda, es que yo no tengo computador y no tenemos conocido. Listo. Entonces me vas a grabar el video donde tú me expliques siete de esos accesos rápidos y para qué sirven. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, mi niña, no hay ningún problema. Dime, Laura. Profesor, tengo una pregunta. Claro que sí, cuéntame. Profesor, es que no entiendo la actividad sobre la dos, profes, que dice realizar un corto video donde usemos y expliquemos para qué sirven siete. Profesor, no entendí. Entonces, mira, ya les voy a explicar esa parte. Primero terminen de copiar esta tecla de acceso rápido, Control-Z y ya les voy a explicar la actividad. ¿Listo? Bueno, aquí me dice por el chat, me está diciendo, Dana Nicole, que toca que explique eso un poco más rápido. Sí, ya casi acaba el descanso. Ya terminamos las teclas de acceso rápido. Ya les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer de evidencia o les voy a explicar la evidencia. ¿Listo? Y me está gustando la clase. ¿Vale, mi niña? Gracias. Esa es la idea. Que les guste la clase y que aprendan mucho, sobre todo, que es lo más importante. Profesor, ya terminé, mira. Listo. Ok, perfecto, Yadid. Muy bien, mi niña. Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé. Listo, chicos, perfecto. Entonces, voy a explicarles lo que vamos a hacer de tarea. ¿Listo? Primero, vamos a tomarle la fotito a lo que escribimos hoy. Dime, no lo quito listo. A ver, vamos a dejarlo dos minuticos más ahí para que terminen los que hacen falta y ya les explico cómo es la tarea. ¿Listo? Vamos a esperar dos minuticos a que terminen quienes no han terminado, quienes todavía están escribiendo, ¿vale? Gracias. Gracias. Claro que sí, mi niña, cuéntame. Profe, es que ahorita no puedo entrar a Lógica y Matemáticas porque se va a descargar, profe, y se demora para cargar, profe. Si me puedes colocar en la lista, profe. Ya estás en la lista, mi niña. No, profe, Lógica y Matemáticas, profe, es que no podré entrar, profe. Ah, ok, perfecto, listo. Trata de entrar, porque igual tenemos media hora de descanso para que cargues el celular. Bueno, por favor, trate de entrar a verlo. Entonces, chicos, bueno, ahora sí les voy a explicar cómo es la tarea, ¿listo? Entonces, presten atención. Lo primero que van a hacer es que van a tomarle una foto a lo que acabamos de copiar cada uno de ustedes en su cuaderno. Le toman una foto así como en la evidencia pasada. Este es el primer punto, ¿listo? El segundo punto nos dice que debemos grabar un video corto en donde utilicemos y expliquemos siete de esos accesos rápidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las personas que tienen su computador y que tienen el Word en su computador van a escribir un texto cualquiera en Word, van a escribir un texto cualquiera en Word, ¿cierto? Y van a grabarse con el celular. Es decir, yo estoy en mi computador, le pido a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a alguien que me... ¿Cierto? Y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar el texto y digo, ok, bueno, profe. La tecla de acceso Control más D me sirve para alinear a la derecha. Ya lo utilicé y también lo expliqué, ya pasé uno de esos accesos rápidos. Segundo acceso rápido, profe, Control más K me sirve para poner la letra cursiva. Profe, Control más N me sirve para hacer negrilla. Profe, Control más S me sirve para subrayar el texto. Profesor, una pregunta. Cuéntame. También tenemos que explicar las teclas rápidas de la otra, de la anterior clase, que era la A, U, S, G, C, Y, V, Y, X. Solo van a explicar siete entre todas. O sea, si ustedes escogen las siete que ustedes quieran, de la clase pasada o de esta clase, ustedes escogen siete. Las que ustedes quieran y esas son las que van a explicar, mis niños. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar las que ustedes quieran, sean de la clase pasada o sean de esta clase. Lo importante es que me hagan el favor y me escriban. Y me expliquen, perdón, me expliquen y utilicen siete de esos accesos rápidos. Por ejemplo, todavía sigo en mi texto. Entonces yo digo, Profe, Control más B me sirve para buscar alguna palabra en el texto. ¿Sí? Para buscar algo en el texto. ¿Dime? ¿Yo voy a mostrar la última de la Z? Yo no tengo computadora. Ya un segundito. Ahora, chicos, ya te enseño la última, ¿sí? Ahora, chicos, Profe, también Control-Z me sirve para deshacer los cambios que le hice al texto. ¿Listo? ¿Ya me voy a entender, chicos, cómo es la tarea? Sí, por aquí. ¿Qué? 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 Listo, perfecto. Ahora, chicos, listo, muy bien, listo. Ya les vuelvo acá a poner entonces el Control-Z. Ya ahí está para que lo termines de copiar, mi niño. Listo, chicos, esa sería la tarea para esta clase. Van a tener tiempo de subirla, de hacerla y de subirla hasta el próximo sábado, ¿de acuerdo? ¿Listo, chicos? Sin embargo, ahora, las personas que no tienen computador, que no pueden tener de pronto el acceso al computador o al Word, entonces me van a grabar un video donde me expliquen las teclas de acceso rápido. Solo me las explican. Entonces, profe, si escuchamos Control-Más, ¿me sirve para qué poner el texto en negrita? Profe, si utilizamos Control-Más, ¿me sirve para pegar? Profe, si utilizamos, si me sirve para entender, chicos, solo me lo explican, pero que se vean ustedes hablándome a mí y diciéndome para qué sirven las teclas de acceso. ¿Listo? Profesor, la tarea es re que te es fácil. Sí, la tarea está muy fácil. Igual van a tener también mucho tiempo para que la hagan. Pero entonces la idea es que practiquemos lo que hemos visto y me dejen ver que sí entendieron cómo es que se hace cada cosa. ¿Listo? Bueno, mira que yo te voy a decir lo que yo me sé. Bueno, mis niños, ahorita, mi niño, a las personas, ¿qué personas, qué personas tienen, no estuvieron en el llamado a asistencia, chicos? Cuéntenme. ¿Qué llegaron después? ¿Andy Valentina Sabedra? Listo, Andy, ya te puse acá asistencia. Gracias. Gracias. Listo. Vale, voy a volver a llamar a los que tienen falla para ver si llegaron, ¿de acuerdo? Para hacerlo un poco más práctico. ¿Gómez Guilombo, Ana? ¿Llegó? ¿No? ¿Ok? ¿Guaqueta Gómez Juan Esteban? ¿No están? ¿Listo? ¿Montenegro Osorio Laura? ¿No están? Bueno. ¿Prieto Romero Daniel? ¿Quintero Díaz Carolina? ¿Vinchira Sierra José? ¿No? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Eso es todo por la clase del día de hoy. Nos vemos ahorita después de descanso en la edad de matemática. Dios me los bendiga, juiciosos. ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor!